Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El cáncer es frío. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir contigo una información que tiene que ver con el tema del cáncer. Últimamente he estado envuelto con el tema de la investigación del cáncer porque estoy trabajando con un libro que se llama Si yo tuviera cáncer, donde básicamente pongo toda la ciencia que conozco y que cosas se recomendarían desde el punto de vista científico, desde el punto de vista práctico para hacer si uno quisiera evitar un cáncer, ayudar a alguien con cáncer, ese tipo de cosas. Uno de los temas es, descubro que el cáncer definitivamente es frío. Les explico un momentito ahora en la pizarra, fíjense. El tema de pocas cosas traen tantas emociones negativas, tantas emociones de terror, de miedo, de incertidumbre como un diagnóstico de cáncer. Nada va hacer sentir más inseguro a una persona que un diagnóstico de eso ¿no? Puede ser devastador. Entonces, siempre para mí, yo pienso, mi punto de vista es que yo prefiero siempre saber lo más que pueda sobre aquello que tengo que confrontar ¿no? O sea si yo tengo un problema enfrente, a mí me gustaría saber lo más posible sobre ese ¿Qué compone eso?, porque mientras más yo sepa, más yo sepa sus componentes, sus factores, los distintos factores que afectan ese problema o que lo crean, más oportunidades yo tengo que resolverlo, por lo menos ese es mi punto de vista. Entonces, algo que debe saberse es que el cáncer, la célula cancerosa, el cáncer es frío, quiere decir que es una temperatura baja ¿Por qué?, fíjense. Las células del cuerpo son así ¿Qué? Dentro de las células, pues hay una parte que se llama la mitocondria, de hecho yo siempre le dibujo como si fuera una sola, pero la verdad es que una célula puede tener de mil a dos mil mitocondrias, pero para efectos de discusión ¿no? Esa parte que se llama la mitocondria es donde penetran los carbohidratos en forma de glucosa, las proteínas en forma de aminoácidos, las grasas y aceites que son lípidos en forma de grasitas y aceites aquí y aquí también es que entra el oxígeno. Cuando hay combustible que sería carbohidratos, proteínas, grasas, aceites y hay oxígeno, pues entonces hay combustión. Cuando hay combustión, pues la combustión, que es como un fueguito, pues va a producir calor. Su cuerpo está calientito, está calientito ¿Ve?, porque usted está vivo o viva ¿no? Si usted toca a una persona bien envejecida, bien envejeciente, que está bien enfermito, lo va a contar bien frío, de hecho cuando usted toca a un paciente de cáncer, lo va a contar bien frío, la temperatura de un paciente de cáncer siempre fría ¿no?, a menos que esté pasando por un momento de fiebre ¿no?, pero generalmente la temperatura del paciente canceroso es fría y es fría porque su cuerpo no está pudiendo producir suficiente energía ¿no? Ahora, el cáncer es frío y ¿Qué cosa se puede hacer con eso? Es, si usted sabe que es frío, pues usted sabe que el cáncer tiene que ver con la falta de energía. Ya el doctor Otto Warburg, ganador de premio Nobel, allá en el año 1926 ganó un premio Nobel porque descubrió y pudo comprobar que para tener cáncer, primero había que restar el oxígeno. Le dieron su premio Nobel porque si usted le restaba el 35, él probó que si le restaba el 35% del oxígeno a una célula, la volvía cancerosa, una célula saludable la volvía cancerosa. Entonces ¿Qué pasa?, el cáncer tiene que ver con la falta de energía, es un problema metabólico realmente ¿no?, le han echado la culpa del cáncer a los genéticos, a los genes y todo ese tipo de cosas, pero en verdad es una situación de falta de energía ¿no? Cuando usted se acerca a un paciente canceroso, lo va a ver que está frío, lo va a sentir que está frío. La salud tiene que ver con el calorcito, con el movimiento, usted toma un bebé recién nacido en sus brazos y va a ver que está bien calientito, se le acerca a una persona bien enferma y va a ver que si está bien débil, va a estar bien débil. Ahora, ¿Qué se puede hacer y por qué es que muchas de las terapias que recomienda para el cáncer tienen que ver con calor?, se ha visto que por ejemplo si hay un tumor canceroso y ponen rayos infrarrojos, los rayos infrarrojos penetran en la piel y causan calor y eso empieza a reducir el tumor y eso se ha podido comprobar ¿no? Así que una de las terapias que recomiendan para la persona que tiene un cáncer es ponerle calor ¿ok? Se ha visto también que los baños termales como agua caliente, agua termal también tiene la tendencia a reducir los tumores ¿no?, porque el cáncer de por si es frío, pero es frío porque no tiene energía, no crea energía. La célula cancerosa en vez de oxidar lo que hace es que fermenta, las células cancerosas solamente usan glucosa, azúcar, no pueden comer, no pueden utilizar la grasa, el aceite, no pueden usar las proteínas, las células cancerosas solamente usan glucosa. El cáncer de hecho es una célula súper tragona de glucosa, por eso la peor forma se ha podido demostrar que si se mantiene la glucosa muy alta, así que cuando la persona come mucho chocolate, dulce, pan, harina, lo que sea, mientras tiene un cáncer, lo que hace es que eso hace crecer. Así que si usted tiene a un paciente, un ser querido con cáncer, por favor no le lleve galletitas, no le lleve pan, no le lleve chocolate, no le lleve dulce, porque lo que hace es echarle eso es como echarle gasolina al fuego ¿no? Así que básicamente el cáncer es frío, por lo tanto todo lo que sea aumentar calor tiende a reducir el cáncer. ¿Qué cosas pueden hacerlo?, pueden hacer un baño termal, puede hacerlo infrarrojo, puede hacerlo tomar agua, porque cuando usted toma suficiente agua, el agua aumenta la energía que se llama ATP en las células y eso aumenta el calor y lo otro que lo hace es tomar el sol. Si ya se ha visto que tomar el sol crea vitamina D y la vitamina D aumenta la energía de las células, además es anti cáncer. Así que cuando usted piense en alguien con cáncer, piense en está frío, hay que aumentar el calor y unas recomendaciones básicas para evitar el cáncer es manejar estas cosas como el baño termal, infrarrojo, sol, suficiente agua para que se cree suficiente energía para que haya calorcito. La vida tiene que ver con el calor, el calor tiene que ver con el movimiento, las cosas vivas se mueven, las cosas muertas no se mueven. Así que a la hora de mirar un cáncer o de evitarlo, piense en que su cuerpo necesita calor. El sol es bueno, el agua es bueno, los rayos infrarrojos son buenos para calentar el cuerpo y los baños termales también lo son y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias por ver el video.